Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Mujer Comentarista. Antes de saltar al vídeo. Sería muy feliz si se suscribe a mi canal y le gusta el vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Las últimas noticias. Estén atentos. El magnífico dúo de cara para Ask, Omer y Liv, son los más parecidos en el mundo de la televisión. Sigue siendo la pareja más querida y comentada. Entonces, ¿por qué amamos tanto a esta pareja? Enginak Yurekitubabuyukustun son personas extremadamente humildes. Medios como cualquier otro. No tienen ningún problema para sentarse en su agenda. Prefieren ser conocidos solo por su trabajo. Dado que su vida privada no se refleja en los medios, sus rostros no envejecen ni sus coeficientes de credibilidad no disminuyen mientras juegan. Ambos evitan cuidadosamente exponer sus amores de la vida real frente a los medios. Su amor en las redes sociales o rara vez lo vemos en las revistas. Ninguno ha experimentado un fracaso profesional hasta la fecha. Contiene las secuencias, tienen continuidad. Es decir, el espectador de series que confía en ellas no se queda a medias. Ambos tienen un alto nivel de disciplina laboral. Por sus caprichosas personalidades. Establecer la paz también se refleja en la pantalla. Sus nombres nunca entran en una pelea fija, una disputa o una polémica. Ambos son hábiles para encontrar el guión y el personaje correctos. No aprovechan todas las ofertas de roles que se les presentan. Especialmente en hin. Debido a su selectividad, Akyurek a veces puede permitirse el lujo de mantenerse alejado de la pantalla durante uno o dos años y estar desempleado. Ambos representan el verdadero amor y la inocencia. En otras palabras, es un mineral muy difícil de encontrar en este momento. Continuemos con la serie Black Money Love. Entonces, ¿por qué es tan popular Black Money Love? Tuva Buyu Kustun y Engin Akyurek Black Money Love. Tenían un amor real en la serie. Tuva Buyu Kustun se divorció de su marido Onur Saylak por Engin. Juntemos todas estas preguntas. Averiguemos las respuestas. El papel principal de Tuva Buyu Kustun con la serie Cara para Ask de Engin Akyurek se despidió de la temporada en el episodio 13. Se supo que las calificaciones aumentaron en las escenas en las que la bella actriz se acercó a Engin Akyurek. Según la noticia, en su matrimonio con Onur Saylak. El público, que encontró las escenas con Engin Akyurek muy convincentes, comentó como el amor verdadero en las redes sociales. Estalló una discusión entre Onur Saylak y Tuva Buyu Kustun debido a estas escenas. Otros problemas entre ellos separaron esta relación. Después de que Onur Saylak y Tuva Buyu Kustun se divorciaran, el nombre de Tuva fue recordado con Engin. Sus imágenes cándidas detrás del set y su comportamiento durante la serie. Dijeron que estaban enamorados. Antes de terminar nuestro vídeo, echemos un breve vistazo a las vidas de Tuva y Engin. Tuva Buyu Kustun nació el 5 de julio de 1982 en Estambul. Ella es de origen inmigrante de Crimea por parte de su madre y es inmigrante de Creta por parte de su padre. Se graduó de las escuelas privadas Dou de Estambul y de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, departamento de decoración escénica y diseño de vestuario. Ha aparecido en comerciales mientras estudiaba en la universidad. Después de graduarse de la universidad, comenzó a actuar gracias al director Tomris Giritliolu. En 2003, comenzó a actuar en los últimos cuatro episodios de la serie de televisión Saltan Macam, dirigida por Aydn Biulat y transmitida por Canal D. En 2004, se hizo un nombre al interpretar al personaje de Zarife en la serie de televisión Zemberm de Guloya, dirigida por Aan Irmak y transmitida por Canal D. Ese mismo año, Buyu Kustun, que interpretó al personaje de Gulizar en la película para televisión Gulizar dirigida por Cemal San, recibió el premio a la mejor actriz en el bar del Festival Internacional de Televisión Serbia-Montenegro por este papel. En 2005, hizo un gran debut compartiendo el papel principal con Bulent Nall y Sinan Tuzcu en la serie de televisión y La Murlar Altnda, dirigida por Aydn Biulat y transmitida por Canal D. En el mismo año, interpretó el personaje de Aysun en la película My Father and My Son y trabajó con Aan Irmak una vez más y entró en el cine. Buyu Kustun, quien actuó en la película llamada Ixam, dirigida por Omer Farouk Sorak en 2006, tuvo la oportunidad de trabajar con el famoso actor Jean-Claude Van Damme en esta película. En 2007, compartió el papel principal con Murati Griega-LDRM y Zetín Tekindor en la serie de televisión Aysiai, dirigida por Zebdet Merkan y transmitida por Canal D, rodada en Antakia. En los mismos años, con la emisión de la serie de televisión Zemberm de Guloya, y La Murlar Altnda y Aysiai en la televisión árabe, ganó una gran reputación en Oriente Medio y desempeñó un papel importante en la exportación de series de televisión turcas al extranjero. La serie de televisión Aysiai, en la que tuvo un papel protagónico, fue nominada en la categoría de Mejor Telenovela en el 51 Festival de Televisión de Monte Carlo, con ratings en 67 países. En 2010, interpretó su primer papel protagónico en la película con la película Yüeyn Esor, dirigida por Yusuf Kurzenli. Más tarde, compartió el papel principal con Cancel Elcin en la serie de televisión Gonulcelen, que se transmitió por ATV. En los primeros días de 2013, regresó a las pantallas después de un paréntesis de 1,5 años compartiendo el papel principal con Lker Aksum en la serie de televisión 20 Minutes, que comenzó a transmitirse en Star TV. Fue nominada a la categoría de Mejor Actriz en los 42º Premios Emmy Internacionales por su papel en la serie de televisión 20 Minutes y se convirtió en la primera actriz turca en ser nominada a un Emmy. Buyu Kustun, quien fue elegido embajador de Buena Voluntad de UNICEF Turquía en 2014, compartió el papel principal con Engin Aklyurek en la serie de televisión Kara para Ask, que comenzó en marzo de 2014 y se transmitió por ATV. Mientras recibía el premio Stars of Export por su papel en la serie de televisión Kara para Ask, fue elegida como Mejor Actriz en los 14º Premios Internacionales Giuseppe Sciatka por su papel y su caridad. En los últimos meses de 2015 se centró en el cine y actuó en las películas Our Man, Memories of the Windy Tight Dress, una de las cuales fue un cortometraje. En 2016, Buyu Kustun, quien interpretó en la Istambul Red del famoso director Ferzan Oztpetek con importantes actores como Alí Tergenk, Mehmet Gunsur, Nehatler, compartió el papel principal con Kvantatltú en la serie Brave and Beautiful, que comenzó en noviembre y fue transmitida en Star TV. En 2020 interpretó a Mara Atun en la serie Rise of Empires, Ottoman, que se transmitió en la plataforma de Internet Netflix. Nuevamente en 2020, se convirtió en actor invitado al revivirse en la serie Ara My Manager, que fue transmitida por Star TV, y regresó a las pantallas de televisión después de cuatro años. En 2021, después de que Nesliana Tagul dejara la serie debido a problemas de salud en la serie Sefirin Kazeta, protagonizada por Engina Klyurek y Nesliana Tagul, que fue transmitida por Star TV, fue incluida en la serie como protagonista e interpretó el personaje de Mavi. Nació el 12 de octubre de 1981 en Ankara. Engina Klyurek, graduado de la Universidad de Ankara, Facultad de Lengua, Historia y Geografía, Departamento de Historia, obtuvo el primer lugar en el programa de competencia Estrellas de Turquía y entró en la actuación. Tras el final de la competencia, se unió al elenco de la serie de televisión Foreign Room.